Bien, gracias. Me están diciendo ahorita que murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Vamos a ver qué información tenemos. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, se está anunciando que falleció hace poco. Miguel Barbosa, un hombre que sufría de diabetes, había perdido parte de una pierna por la diabetes y con todo y todo se lanzó por la gubernatura. La perdió en una elección muy sospechosa, en donde Morena ganó todo, menos la gubernatura, que ganó la esposa del gobernador saliente de Puebla. Y a la hora de la hora él llegó porque él es gobernador y su esposa, que ya era gobernadora, se subieron a un helicóptero y se estrelló. Apenas tengamos mayor información, vamos a estar dando esto porque sí es triste esto cuando muere alguien. Hay un tuit que el presidente López Obrador acaba de subir. Lo voy a leer apenas lo pueda yo abrir. Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo. 63 años de edad tenía Miguel Barbosa. Durante una época fue comentarista huésped en nuestro programa, en donde no siempre estábamos de acuerdo, pero era un político muy maduro, donde él no se enojaba, yo tampoco me enojaba y teníamos una relación muy agradable, no voy a decir que fuera mi amigo, pero teníamos una relación muy agradable cuando él llegaba a ser comentarista huésped. No sé si a alguno de ustedes les tocó que llegara Miguel Barbosa al programa alguna ocasión, a ninguno de ustedes. Bueno, pero fue hace ya varios años antes de que llegara a ser gobernador. Pues qué triste noticia. Apenas sepamos más, pues la estaremos comentando. En fin.